Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Miércoles de Ceniza Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Antífona A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Salmo Invitatorio Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Igno Cuando vuelto hacia ti De mi pecado Iba pensando en confesar sincero El dolor desgarrado y verdadero Del delito de haberte abandonado Cuando pobre volvíme a ti humillado Me ofrecí como inmundo por diosero Cuando temiendo tu mirar severo Bajé los ojos Me sentí abrazado Sentí mis labios por tu amor sellados Y ahogarse entre tus lágrimas divinas La triste confesión de mis pecados Llenose el alma en luces matutinas Y viendo ya mis males perdonados Quise para mi frente tus espinas Amén Salmo 50 Antífona Contra ti, contra ti solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contra ti Contra ti Solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Cántico de Jeremías Capítulo 14 Versículos del 17 al 21 Antífono Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo muertos a espada Entro en la ciudad desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote Tanto el profeta como el sacerdote Vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor Reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Salmo 99 Antífona El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Lectura breve Deuteronomio 7 Versículos 6, 8 y 9 El Señor tu Dios Es el Dios verdadero El Dios fiel que mantiene su alianza Y su favor Por mil generaciones Con los que lo aman Y guardan sus preceptos Responsorio breve Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona Cuando ayunen No se hagan los melancólicos Como los hipócritas Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Los sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cuando ayunen No se hagan Los melancólicos Como los hipócritas Preces Demos gracias A Dios Padre Que nos concede El don de iniciar Hoy El tiempo Cuaresmal Roguémosle Que durante Estos días De salvación La acción De su Espíritu Purifique Nuestros corazones Y los llene De su amor Y digámosle Danos Señor Tu Espíritu Santo Danos vivir De toda palabra Que sale De tu boca Danos Señor Tu Espíritu Santo Haz que practiquemos La caridad No solo En los acontecimientos Importantes Sino también En lo pequeño De nuestra vida De cada día Danos Señor Tu Espíritu Santo Ayúdanos A privarnos De lo superfluo Para compartir Lo nuestro Con los hermanos Necesitados Danos Señor Tu Espíritu Santo Concédenos Llevar en nuestros cuerpos La pasión La pasión de tu Hijo Tú Que nos has Vivificado En su cuerpo Danos Señor Tu Espíritu Santo Digamos al Padre Unidos a Jesús La oración Que Él Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Al empezar Esta cuaresma Te pedimos Señor Que nos des Un verdadero espíritu De conversión Así La austeridad De la penitencia De estos días Nos servirá De ayuda En nuestra lucha Contra el espíritu Del mal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén